No, gracias por su invitación. El último de los grandes caudillos, digo yo. No, no hay para nada. No sé si es bueno o es malo, pero... No, no, pero sería bueno, pero no es tan así, no... Digo, ¿y quién queda de la vieja época? Con todo el peso específico que usted tiene, porque... Por ahí Chacho Pese, pero está fuera de carrera hoy. Bueno, bueno, pero a veces, no sé, yo... Es un complemento tener... Conducir un sindicato, y más, es un sindicato importante. Pero bueno, no son las personas las que... Las que engrandecen y hacen fuerte a una institución. Así que, bueno, el peruismo tiene hombres y mujeres muy militantes. En estos días yo lo he comprobado que hay muchos que... Se han movilizado ante esta convocatoria a elecciones internas. Y bueno, me he dado cuenta de que los ismos irán pasando, pero el justicialismo perdurará en el tiempo. Sí, sí, seguro, seguro. Y cuando estamos de acuerdo, el menemismo, el kirchnerismo y todos los ismos, sí, ningún tipo de duda. De todas maneras, Julio, uno tiene la sensación que figuras que imponen respeto por peso propio y que todos quieren tener al lado, o a quienes quieren estar al lado, ya no quedan aquellos líderes, digamos. Y uno ve en su figura aquel viejo liderazgo de Junín que tuvo muchísimo peso durante muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, eso tiene que salir, obviamente, de un trabajo diario que... De una forma natural el dirigente. Los hombres no pueden estar pensando políticamente, es decir, por conveniencia, porque usted podrá andar una semana, 15 días, un mes con un proyecto personal o grupal que no se coincida con su forma de ser natural. Y bueno, en esto, creo que la gente, por allí de pronto, lo que visualiza es la trayectoria, la militancia, todo lo que uno ha podido forjar en el tiempo, los años, ¿no? Las obras y demás. Creo que esto es fundamental. Y bueno, en esto yo realmente me siento reconfortado porque tengo reconocimiento de mucha gente, ¿no? Sí, sí, algunos que me piden decirle a Julio que no se presente porque yo no quiero seguir más. Y si él sigue, a mí no me queda más remedio porque yo a Julio lo tengo que seguir por siempre. Esto habla del liderazgo, ¿no? Sí, sí, a veces realmente a uno lo sorprende, ¿no? Porque en realidad, ¿qué es lo que hace uno que no puede hacer otro? Yo trato de responder a la gente y el trabajo mío que de muchísimos años siempre estuvo como destino la gente, Rubén. Yo he tenido posibilidades en la provincia y, bueno, a veces por no dejar algunos principios que a uno le queda de lado, no las concreté, pero siempre trabajando en favor de la gente. Así como anécdota, ¿no? En un momento estábamos en La Plata, yo había ido acompañando a Andrés después de una elección donde me habían corrido de candidato a senador y me ofrecieron un contrato en ese entonces de 3.500 pesos, de 3.500 a 4.000 y, bueno, yo lo rechacé. En la época que era mucha plata. Al margen de preguntarme qué buscaba la política, yo le dije, mira, lo único que busco a mí es dame cosas para trabajar a la gente, gente que tenga necesidad de una pensión para que la justifique, dame cosas para trabajar realmente en favor de la gente y ahí no me dé ningún cargo, dame la posibilidad de trabajar para la gente. Y bueno, esto, por ahí de pronto, en otros niveles lo ven, mirá cómo, viene la política, no viene en búsqueda del cargo y de la plata. Lo que pasa es que a usted siempre detuvieron ese tipo de miedo porque usted nunca fue a buscar nada para usted de lo cual después pudiera estar, o por lo cual usted pudiera estar atado a las directivas. Usted fue siempre demasiado libre y eso a las conducciones verticalistas no les gusta. No, no, y además en los últimos tiempos, en los últimos años, esto se ha venido profundizando, es decir, por así de pronto, dirigentes referenciales, provinciales, sesionales, disponen por los cargos que tienen, disponen de encontratos, disponen de nombramiento y obviamente después se genera una dependencia absoluta. Yo digo que es la única manera que uno algún día va a poder recuperar el municipio, es donde realmente, lo dije hace unos días, convencido y estoy más convencido que nunca, es decir que nosotros seamos los artífices de nuestro destino mismo, no que tengan que unir referentes personales a decir, bueno, quiero este candidato o este otro, cuando en junín los candidatos deberían surgir de interna o de disputas sesionales. Así que, bien, yo sinceramente, Rubén, me encuentro bien, realmente no pensaba estar de vuelta disputando esto. Pero se dieron las circunstancias, hubo mucha gente que me vino a ver y que yo también creí que era el momento de hacer un intento, bueno, de ir a disputar un espacio que creo que el peronismo necesita de una discusión interna, necesita tener objetivos no solamente a corto plazo, sino a largo plazo, de mantener esa vigencia que siempre tiene el Partido Justicialista, ¿no? A través del tiempo. Es decir que definidamente usted va a participar del interno esta noche, que se cierra esta noche. Sí, 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 sí. Estuvimos reunidos un grupo importante de compañeros de distintos pensamientos en cuanto a línea interna, pero por encima de esto, justicialista o peronista. Estuvimos reunidos y yo acepté. Así que vamos a ir a la disputa interna, porque creo que el peronismo tiene muchas figuras y, bueno, hoy si no aparecería como un unicato, que hay un solo candidato para todo y creo que no debe ser así. Creo que debemos ser mucho más amplios y decir, bueno, también hay compañeros que necesitan un espacio. Y una cosa es el peronismo, el justicialismo y otras cosas son las alianzas, son los frentes, el Frente para la Victoria, es una unidad de distintas expresiones políticas, como el Frente Renovador, el peronismo y uno solo. Correcto. Y usted, de alguna manera, está dentro de este proyecto, usted por peso propio, de esto no tengo ninguna duda, usted no necesita ningún cartel, pero más que nada, respaldándose en el Frente Renovador, como independiente, ¿como qué? No, no, aquí como peronista. ¿Como peronista? Sí, sí, como peronista. Nosotros lo hemos hablado anoche, porque había compañeros y compañeras que estaban con un pensamiento y con otro, y lo que pusimos sobre la mesa es decir, la necesidad de reconstituir el peronismo en Junín, por encima de estas alineaciones que se dan cuando hay más de una línea interna. Así que, le reitero, y con nombre concreto, había Kinerista y había Masito del Frente Renovador. Y lo único que yo le pedí que dejáramos de lado todo esto y que trabajáramos por el peronismo, fundamentalmente, para Junín. De crear las condiciones para Junín, para ver también si podemos alcanzar algún día el sueño que debemos tener los peronistas, volver a la intendencia, volver a ocupar el sillón. Hemos estado cerca, no alcanzó. Y bueno, vuelvo a repetir, Rubén, hay oportunidades y cuando dice que el tren pasa una vez, seguramente pase una vez. Nosotros hemos tenido un compañero que ha recibido el apoyo que no recibió nadie en Junín. Y tiene un techo y no lo supera, pero bueno, se dan una circunstancia nueva y bueno, aparece este compañero como que el único referente para ocupar los cargos y nosotros creemos que debe ser distinto, que se dan oportunidades. No se debe excluir por una derrota, pero sí también tiene que, la autocrítica tiene que ser y tiene que ser amplio. Decir, bueno, vamos a buscar a ver si con otra estrategia, con otro nombre, con otra forma de conducirnos, en vez de personal, hacerlo grupal y demás, podemos lograr los objetivos. Julio, evidentemente esto replantea el escenario político porque se hablaba de que Romero iba a presentar una lista con un, no él, pero con un candidato de él, Traverso también como candidato. ¿Cómo queda hoy el escenario? Y mire, la verdad, Rubén, yo, en lo personal, ayer estuve abocado a todo esto con el sector nuestro, no sé, por comentarios que en alguno de estos sectores había algunas diferencias, que se iban, que volvían, no sé. Lo cierto es que nosotros, de la reunión que hicimos, nadie se mostró disconforme, al menos nadie expresó la disconformidad por el lugar y tratamos si el objetivo central cuál era, reconstituir una fuerza que no la debemos dejar de lado, porque si bien es cierto que Héctor Asil la condujo muy bien hasta la elección del 2011 y después, bueno, por cuestiones internas, el partido empezó a quedar de lado, así que no repitiendo esta mala experiencia, nosotros nos abocamos lo nuestro, terminamos la reunión con la distribución de lugares y, bueno, a fin hoy para juntarnos, certificar firmas y llevarla a la plata para presentarnos en términos. Bien, Julio Asil, Héctor Asil está cerca suyo o está en algún otro armado político? No, no, en esto, mire, a Silva yo lo pedí que fuera, que me lo aceptaran de vicepresidente, porque, aparte de ser amigo, que yo, hay varios de los que estaban ahí, somos amigos, yo con Héctor lo conozco hace muchísimos años, es un cuadro de primer nivel, es un muchacho que todavía joven, pero con mucha experiencia política, muy bien formado y con experiencia, y yo, en el partido es la primera vez que voy a militar, nunca he entrado dentro del consejo del partido, así que, la experiencia de Héctor, y además, como vuelvo a reiterar, es bueno cuando uno tiene al lado a alguien que aprecia como amigo, que aprecia como dirigente, que le reconoce todos estos valores, yo necesitaba tenerlo al lado y, bueno, felizmente después de, no fue muy rápido el convencimiento, pero cuando vio que el resto también lo apoyaba, aceptó, él quería ocupar un lugar más trabajo, quería acompañar, y bueno, ahí está, Héctor Asil va a ser el vicepresidente si resulta nuestra lista la triunfante. No hay ningún tipo de duda que el proyecto de ustedes es por Junín y no por el peronismo, porque Héctor Asil ha sido él, incluso reconocido, autorreconocido, un kirchnerista acérrimo, un cristinista fuertemente defensor del proyecto nacional, y usted está bastante en las antípodas del cristinismo, con lo cual, evidentemente, si ustedes están juntos, significa, es un muy buen ejemplo de que esto es un proyecto por el peronismo y no por el gobierno. No, 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 pero venimos para trabajar por Junín. Cuando se conozca la lista, que yo, miren, no la traje porque estaba toda hecha así en esta lista que se hace en el peronador, muy desprolijamente hecha, pero cuando se conozca y se va la gente, los peronistas y no peronistas se van a dar cuenta que hay, de los dos sectores, que hemos coincidido en la única prioridad, Julio, finalmente todo lo que ha pasado este año eleccionariamente electoralmente ha sido mirando en el 2015 esta candidatura suya en el PJ ¿apunta a la candidatura intendente de 2015? no, lo mío apunta a tratar de ver si podemos lograr asumir el consejo para que el peronismo siga teniendo o volviendo a recuperar lo que tuvo en algún momento pero no, no yo sinceramente pienso hoy y en el 2015 faltan mucho son muchos meses aunque en política dos años se corren rápido pero hoy pienso en hoy no sé, en el 2015 ¿dónde me va a encontrar? pero seguramente viendo pasar los autos y las motos no en la puerta de mi casa no va a encontrar seguro no, seguro porque por mi propia forma de ser yo necesito tener actividad mi actividad, mi pasión es el gremio y la política así que alguien dijo que de la política nadie se va y esto es real esto es real de un lugar o de otro uno vuelve a mí me hicieron volver ahora con esta interna por el partido yo lo conozco muy bien y sé que usted es una persona muy permeable a la opinión de muchos ahora con las redes sociales fundamentalmente es como que se ha abierto un escenario bastante agresivo ¿cómo se prepara para enfrentar esta batalla de ese otro costado? que para los que estamos en la cosa no nos preocupa en absoluto pero yo sé que a usted le preocupa esa cuestión no, mire en realidad no no la uso yo ni la uso no, usted no pero la van a usar en contra suyo no importa no importa yo, mire ni la uso ni la miro ni me preocupa demasiado sí cuando por así se trata de ensuciar a las personas cosas que afectan a la familia y demás porque las cuestiones de este política tienen que ver con la persona no con el resto de los componentes pero sinceramente a mí el que escribe y no da la cara ya sinceramente no me ya no me preocupa no poco no me preocupa nada y y y que escriban yo digo tengo una trayectoria la gente me conoce habrá algunos que piensan bien otros regular y otros mal yo lo único siempre deseo que lo que piensen bien sea la mayoría y este y que piensen por la forma de actuar de uno porque no es un lugar donde uno hace tres años dos años donde usted puede desmerarse para levantar una imagen yo empecé de muy chico mi vida ha transcurrido en esto Rubén y gracias a Dios yo puedo caminar por toda la ciudad puedo entrar en los lugares menos pudientes que me siento muy cómodo y puedo entrar en los otros lugares donde hay otro nivel de gente y donde también me hacen sentir cómodo así que yo creo que eso es una gracia de Dios decir que uno pueda tener esa suerte después del resto sinceramente los que son muy chatos y seguramente descalifican yo no descalifico a nadie yo respeto a todo el mundo digo mis verdades que no tienen que ser la verdad de los demás algunos no les gustó cuando yo hice una declaración hace poco muchos coincidieron porque muchos no se animan o no tienen el espacio para decirlo yo lo dije y lo volvería a decir pero bueno el resto que se encarguen ellos de escribir y demás Julio muchas gracias no a usted y bueno una vez más gracias porque siempre me da la posibilidad de expresarme y encontrarme con usted y con Graciela allí detrás de el vidrio realmente es una alegría muchísimo